Muy buenas tardes, ¿Cómo estamos? Martes de clase en vivo con la chef Sonia Cruz, con el gusto de saludarlos como cada martes, ya hace más de ciento diez martes, ciento y no sé cuántos martes, sin faltar a ni uno solo. ¿Cómo están? Que la postres, Anita, es la primera en entrar. Ah, bravo, ya sabes que tienes tu clase, tu clase gratis, la clase que te regala Cake and Bake, así que escribe en Cake and Bake en Facebook o en Instagram para, y tú le dices, me gané mi clase para que te digan cuáles clases, la que tú elijas, la de un día conmigo, con el Chuck Yosimath, con la ahora sí que tú eliges lo que tú quieras, ¿Sale? ¿Qué dicen? Hola, 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 buenas tardes, chef, buenas tardes, hola, buenas tardes, hola, bendiciones, chef. Igualmente, gracias. Hola, hola, chef. Hola, hola. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Todo bien. Me da muchísimo gusto saludarlos como cada martes, ya saben, yo me encanta cuando le están poniendo ahí, ya lo estoy esperando, ya estoy apuntando, oiga, chef, no me está avisando la Facebook, ya saben que ahora han cambiado un poquito las reglas en Facebook, entonces, por eso les digo, pongan su, su alarma, para que ya saben que a las cinco de la tarde, hora del centro de México, luego me preguntan, chef, yo soy de Perú, chef, yo soy de Colombia, ¿A qué hora? Háganme un favorcito, si tienen su teléfono, vayan allá a Google y digan, la hora cuando son las cinco en México, aquí cuánto, qué hora es, y así nos va, me van a ayudar muchísimo a que ustedes busquen y ya sepan su horario, ¿Sí? Hoy tenemos, bueno, pues ya vieron, hoy está Armando, está Fernanda, hola, hola, está Nancy, está Fidel, por supuesto, el chef Dani Luna, y por allá la chef Nena Calderón, seguramente algunos la van a escuchar, porque está dando clase, pero nosotros aquí, como siempre, con muchísimo gusto, para poder tener una súper clase. Nos saludan chef desde Cancún, buenas tardes, nos dice Georgina, buenas tardes de Villa Unión, Mazatlán, Sinaloa, wow, desde Saudacara, ¿Eh? Es que así escribes, Saudacara, o sea, la cuota del sur. Ay, qué padre. Zumpango, Estado de México, buenas tardes a todos, chef, buenas tardes a los desde Celaya, Guanajuato, buenas tardes, desde Hidalgo, Guanajuato, desde Irapuato, Guanajuato. Ay, tan hermoso. Fernández de Irapuato, Guanajuato, si no sabía. Ah, ¿Por qué no? Te encanta ir. Sí. No, porque me guste ir a Pato, pero allá viven mis primos. Buenas tardes, nos saludan, nos saludan. Oigan, les mando muchísimos saludos, muchas gracias. Hola, chef y camarógrafo. ¿Quién ganó la clase de hoy? Dice Kate. Se la ganó, ¿Quién? Ahorita le decimos, era Gela Postres Anita. Gela Postres Anita, ahora fíjense, ahí estuvo súper pendiente para, para la clase, ¿Sí? Saludos, chef, aquí estamos ya listos, chef, saludos chef, saludos desde Costa Rica. Un abrazo y un beso a Costa Rica, tengo tantas ganas de ir a Costa Rica, bueno, tengo ganas de ir a todos lados, a todos, ahorita, donde me digan, pero Costa Rica, a mí es un lugar que me encanta, que he ido muchísimo, que tengo gente que quiero mucho, que está mi querida Doris Goldewich allá, en tips, bueno, ¿Qué les digo? He tenido oportunidad de viajar tanto, e ir a Cartago, bueno, tengo muchísimas ganas de ir a ver a mi Virgen de Cartago, pero bueno, ya se me va pronto. Bueno, oigan, pues hoy el tema, el tema, quiero, quiero primero que lo entendamos, este tema son de estos temas que a mí me, mírenme que me, oigan, este, este, este tema, son de esas, de esas técnicas o de esos tips que no tienen mayor chiste, pero sí quiero que lo entiendan muy bien, porque si no, luego vienen muchísimas preguntas, ¿Sale? Entonces, sí, quiero que lo entiendan, hoy voy a trabajar con chifón, con el pastel chifón, que es el que nos ayuda a poder enredar para hacer un niño envuelto, o en caso, en este caso que voy a hacer capitas, las capas. Aquí lo que quiero que entiendan ustedes, fíjense bien, ¿Ya puedo empezar? ¿Cómo vamos? Sí, 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 bueno, ok, puede ser, yo voy a trabajar hoy con un pastel, se escribe, con chifón, sí, 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 chifón, es que lo escriben con doble, con, con S, H, ¿Hay quien lo escribe con H? ¿Sí? Sí, sí, ajá, con doble, ok, yo hoy voy a trabajar con chifón, este pastel, como ya les he explicado, hay varios tipos de pasteles, hay pasteles de grasa, hay pasteles de esponja, que hemos hecho muchos con ustedes, que son los que absorben muchísimo líquido, y este chifón, que es el que normalmente va en muy delgadito, y se puede enredar, enrollar, o ya lo hemos hecho también para hacer troncos navideños, o también para capas, ¿Ok? Entonces, hoy voy a trabajar con chifón, ojo, este pastel hoy yo no va a llevar, no lleva, grasa, porque entonces va a empezar la pregunta, chef, digo, ¿A poco uno puede decir hoy no llevo grasa? Pero aquí, chef no lleva grasa, no lleva mantequilla, no, hoy no vamos a trabajar mantequilla, hoy solamente recuerden que los ingredientes se los comparto en un ratito, pero llevamos solamente, dime. Pati nos pregunta si el chifón es el genoa, el genoa o genois, no, el genoa es el pastel esponja, es el bizcocho esponjoso, por eso siempre les he explicado que hay tres tipos de pasteles de universal, que nos llevan a todas las preparaciones, el de grasa, que es prácticamente la misma cantidad de grasa, mantequilla o margarina, por harina, por mantequilla, por azúcar, un poquito menos, esos son los pasteles de grasa, tenemos los pasteles genoa o genois o esponja, que son los que se baten completo, el huevo completo con azúcar y luego ya llevan la harina, los sabores, etcétera, etcétera, y en este caso el chifón, que vamos a batir claras con azúcar, yemas con azúcar, lo unimos porque esto me ayuda, la unión de las dos, me ayuda a hacer un pastel más elástico, o como les digo, este pastel solamente capitas delgadas, no puedo trabajar con capa gruesa, o quererlo poner a todo en un molde alto, porque se me va a hundir, no tiene tanta harina o tanta fuerza, para que me sostenga un pastel completito, capas, de muchos sabores si quieren, ¿sale? ¿Alguna otra pregunta? No. No, chef, gracias, buenas tardes, cuando viene a, ¿te decían a Colombia? A Colombia, ¿a Colombia? Ah, yo quiero ir a Colombia. Y no la familia Madrigal. No, yo quiero, yo quiero ir a Colombia, de verdad, tengo muchas ganas de ir a Colombia también, tengo ganas de andar viajando ahorita por todos lados, son de las que quiero. Sí, están en todos lados, en la cocina. Bueno, entonces, hoy no vamos a trabajar con grasa, vamos a trabajar solamente huevos, azúcar, harina, polvo para hornear, y en este caso, vamos a utilizar, vainilla y chocolate. Podemos hacerlo de sabores, podemos hacerlo de colores. Ahora, otra cosa que tengo que explicarles con este pastel marmoleado, yo voy a trabajar, sí, efectivamente, yo voy a trabajar con chifón, pero no nada más lo pueden hacer con chifón, lo pueden hacer con él, de grasa, lo pueden hacer con un, en esponja no se lo recomiendo, pero igual, pastel esponja o chifón. Yo hoy trabajo con chifón, ¿sale? Y sobre todo esta técnica, que son estas cosas modernas que van saliendo, que simplemente lo que tenemos que hacer es entender cómo se, cómo vamos a hornear ahorita, cómo vamos a armar, y luego cómo vamos a cortar, ¿sí? ¿Estamos? Esa mosquilla por ahí, Andri. Andri dice, chef, compartido, ya tenía tiempo que no la veía en vivo. Gracias, Andri, compartan, recuerden que compartan, 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 para que muchísima gente les llegue toda esta clase y de verdad la aprovechen. Si me estás bien viendo por YouTube, pues ya sabes que te mando un abrazo, me estás viendo diferido, entonces, si es en vivo ahorita, pero si me estás viendo en YouTube, seguramente me estás viendo con unos días de diferencia, ¿sale? Les mando un abrazo muy, muy grande. Los ingredientes, recuerden que después, como a las nueve de la noche, se los comparto en otra publicación, en otro post, aquí mismo, en Facebook, y si me estás viendo en YouTube, los ingredientes están aquí abajo, en los comentarios. Jessica nos dice, chef, ya estamos listos, la receta de hoy se ve genial. Se ve muy padre, miren, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Yo voy a preparar el chifón ahorita en dos sabores, va a ser vainilla y chocolate, ¿sí? Esto también me permite que lo puedo, lo puedo hacer de colores también, si yo quiero pintar, puedo pintar con unas gotitas de color, si lo quiero hacer de colores, o lo quiero hacer rojo y blanco ahora para esta época, pero en este caso vamos a trabajar este mismo chifón, una sola receta, la voy a dividir y la puedo hacer de chocolate y de vainilla, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el chiste de esto? Yo voy a trabajar ahora con estos tapetitos, chef, ¿y de dónde voy a sacar esos tapetes? Son unos tapetitos, no, son unos tapetitos de silicón, no es regla que los tengan que tener ustedes para hacer este pastel, a mí me parece divertido luego enseñarles, les digo que ya tantas cosas que les enseño, que siempre vamos haciendo un poquito de modernidad. Esto, este tiene aquí más o menos unos 3 milímetros de alto, tiene 25 por 30, esto es lo que mide este tapetito. Vuelvo a repetirles, no quiero decir que sea regla, ustedes pueden trabajar en una charola, en una charolita, en varias charolitas que ustedes tengan y lo pueden trabajar también con la pasta que ustedes decidan, grasa, esponja o chifón, ¿estamos? ¿Sí? Preguntan, dudas hasta ahí. No, dice, muchísimas gracias por su clase, Dios la bendiga, ya nos están invitando a Colombia y que ahí nos dan así, lo dicen. Ajá. Ya llegué, ya estoy aquí, saludos mi chef hermosa, saludos desde Perú, vamos a empezar. Bueno, ok, seguimos, ahora, ¿qué voy a hacer con, dónde conseguimos este tapete? Este tapete lo podemos conseguir, nosotros de hecho yo los pedí en Amazon, ¿sí? Tiene que ser un tapete que vean ustedes que sea horneable, que se pueda meter al horno, hay unos luego moldes de silicona tapetitos o cosas que no son horneables, este sí, les repito, puedo trabajar este mismo pastel en una charola, así, le pongo papel, papel estrella, bien engrasadito y aquí lo puedo hacer, ¿sí? No es necesario tener este tapetito, yo porque ya saben que me encanta enseñarles cosas y me encanta que tengan las modernidades y las A la chef le encanta pedir cosas por Amazon, por eso es que... No, no es cierto, no es cierto. Tiene serios problemas con Amazon, la chef. No, es cierto. Claro que no, nunca pido nada por la razón, de verdad, aquí piden cosas, aquí en la escuela, este... Pero que diario llega un paquete de comida. Pero porque ellos, pero bueno, no, no, no se crean ni compradora compulsiva soy, pero bueno, va. Y luego, ¿qué voy a hacer? Lo voy a poner, aquí miren, le voy a poner, de todos modos, en el silicón casi nunca se pega nada, pero cuando es horneable, pero en este caso, yo sí le voy a poner un poquito de papel estrella, miren, aquí está mi papel estrella, y todavía lo voy a engrasar, ¿por qué? Porque como mi chifón no tiene grasa, prefiero ponerlo así, para evitar cualquier, cualquier situación. ¿Estamos? Ahora, sí. Aquí, ¿cuántos, cuántos tapetes voy a usar o cuántos pisitos voy a hacer? Bueno, ahorita les voy a explicar que desde cuatro, cuatro planchas podemos ya poder trabajar este pastel que vamos a elaborar el día de hoy. Pero, por ejemplo, miren, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, qué, qué chiste tiene este pastel? Para que me entiendan muy bien. Si yo tengo, bueno, no aquí, para no, ¿qué dicen? Ha de ser compradora compulsiva, usted aprobe si dejes de querer, dice el reino. Ok, si yo, por ejemplo, miren, ahorita voy a, voy a elaborar una, una planchita, eh, vainilla, una planchita, chocolate, una planchita, vainilla, una planchita, chocolate. ¿Por qué estás en el mismo colache? Sí, tienes toda la razón. Ay, Armando. Es que para que entienda la gente. Aquí una vez de un color, luego este de, y luego este de otro color. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer ahorita, van a ver, lo que quiero es, por favor, que me pongan muchísima atención para que acabemos de entender antes de empezar a hacer preguntas y lo que menos quiero es confundirlos. ¿Sale? Bueno, voy a hacer ahorita mi base de chifón. Ahorita mi base de chifón yo la voy a dividir por mitad. A una mitad le voy a poner cocoa y a otra mitad la voy a dejar en vainilla. ¿Sí? Y esto yo voy a hornear. Yo tendría que hornear, aquí me van a salir de estas, me van a salir cuatro. Ahorita yo nada más voy a hornear dos porque ya saben que yo siempre ya tengo adelantado mi trabajo. ¿Sí? Pero ustedes de este tamaño pudieran sacar cuatro. ¿Con qué graso el tapete chifón? Con desmoldador. ¿Por? Sí, si no saben el desmoldador, ya saben que lo compran en tiendas de materias primas. Si no vayan a mi canal de YouTube, Chef Sonia Cruz, desmoldador, y ahí aprenden a hacerlo. Está, es súper fácil, súper, súper fácil. Es esta cosita esta que es maravillosa para para engrasar. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, no. ¿Sí? Ok, bien. Entonces, ¿estamos hasta ahí? Bueno, cualquier duda me van preguntando. Ok, voy entonces, primero, a batir claras. Voy a batir claras con la mitad de mi azúcar, del total de mi azúcar que yo les voy a compartir en un ratito, ¿va? Entonces, pongo aquí, ¿sí? ¿Claras? Ah, espérenme, déjenme la repito. Ya cuando tengo esto, yo voy a armar, por supuesto que aquí va a llevar un poco de betún entre cada una de ellas, y luego lo que voy a hacer es cortar orillas y voy a dividir, y corto orillas. Y esto es lo que me va a servir para hacer precisamente así, 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 y así. Pero lo tengo que hacer por tiras. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, ¿con una capa de este pastel puedo hacer un niño envuelto? Sí, claro. Sí. ¿Y qué medidas tiene el tapete? Este es de 25 por 30, este. Pero recuerden que puede ser en una charola grande. Aquí lo único que quiero que entiendan es la técnica. Ya que ustedes entiendan la técnica, van a ustedes a decidir con qué pastel lo hacen y de qué tamaño. Puede ser así gordo, grande. Aquí yo lo voy a hacer pequeñito, porque la idea de este pastel es que prácticamente cuando yo corte, me quede la rebanada que yo utilizaría para una persona. ¿Sí? ¿Qué dicen? Sí, hay algo que me agrada de estas clases en vivo que muchas veces las logro, es que me divierte mucho y me sacan de mi estrés. Los amo. Y si yo soy compradora convulsiva, que me facilite la vida. Mi chef preferir. Gracias. Ya va a comprar. Ya, ya ahorita ya están ahí comprando. Hay que conseguir un código nada más en paquete. Va, entonces, fíjense bien. Este es el total de mi azúcar. Entonces, vamos a poner aquí la mitad, que en realidad, y si quieren, bueno, yo se los pongo en la receta, son 50 gramos y 50 gramos en el total de la receta. O sea, el total son 100 gramos, 50 para las claras, 50 para las yemas. ¿Sí? ¿Va? ¿Estoy bien? Vamos, pues. Vámonos. Vamos a batir. Recuerden que mientras bato, procuro no hablar mucho. Procuro no hablar mucho para que no se vicie el sonido. Bueno, aquí tengo aquí claras y azúcar. Y ahorita voy a batir yemas y azúcar. ¿Ok? ¿Sí? Chef, nos pregunta Lorena, si no tengo esos moldes, ¿se puede hacer en uno solo y cortar? Sí, nada más aquí vas a hacer, puedes hacer uno de un color y otro de otro color. Aquí lo, lo importante es que tengas por lo menos dos colores. ¿Sí? Chocolate vainilla, fresa vainilla, fresa pistache, rosa verde, rosa blanco, el café blanco. Necesitamos dos colores para lograr un marmoleado y poderlo hacer a raya. ¿Sí? Ajá. ¿Cuánto tiempo se va a hacer? Más o menos nos va a llevar unos, a esta velocidad, con esta batidora, por lo menos unos 5 minutos. Ajá. ¿Qué dicen? Dije, la chef debería ser abuelita de mis hijas, porque diario le llegan paquetes de Amazon. No, pero nada es para sus nietos, nada, nada de lo de Amazon es para sus nietos. No se crean, no se crean, yo no compro nada en Amazon, ni en nada de esas cosas. Aquí de repente les digo, oigan, este, necesito tal molde. Ah, y ya cuando vengo, ya lo tengo aquí, eso está padrísimo, o sea, a mí nos parece, antes era, tengo que ir a tal tienda, no sé qué, o de repente veo y le digo a Fer, voy a hacer tal clase, necesito esto. Y ella me lo pide. ¿Se puede ser cojo alcalina? Cojo alcalina vamos a usar. Ajá. Bien. Y nos dice que es como un pastel dominó, pero en capas. En capas, exactamente, exactamente. Miren, aquí ya tenemos esto, tenemos las claras batidas a punto de turrón. Ahora, voy a batir, espérenme, voy, ay, espérenme. ¿Qué dicen? Se van las ventas nocturnas, ¿verdad? ¿Ustedes creen? Le chocan los tumultos a la chera. ¿Eh? Ay, perdón. Que te chocan los tumultos. No, 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 tumultos, no, 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 de verdad que no, no soy nada, no me gusta ir a las plazas, no. Es, 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 creo que es la, es la, es la mejor, es lo mejor acompañarla de compras. Entra y sale en cinco minutos. A lo que voy. Sí, 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 la verdad. De repente hay cosas que sí, ah, así como la dorida, ay, qué bonito, moldes. O, ay, este, hay cosas muy específicas que me gustan, pero así que yo andé de compras y no, no, no. Pero vaya más tonalá. Ah, pero vaya yo a tonalá una vez al año, pues, o sea, claro. Bueno. ¿La cocoa alcalí? Sí, puede ser, si hay oscura, mejor. ¿Y cuál es la cocoa alcalina? La muy oscura, sí, muy, muy oscura. ¿Qué? ¿Qué puso en la batidora? Aquí tengo yemas con la otra mitad del azúcar. Vamos a batir. Vamos a, mira. Ahí está. ¿Vamos bien? Ahí se está batiendo. A que tome punto de letra. Necesito punto de letra. ¿Cuál es el punto de letra? Cuando al batir, yo puedo levantar y puedo formar una letra o una figura y se tarda por lo menos cinco segundos en desaparecer. Se forma como un bordecito y se va sumiendo poco a poco. Ajá. ¿Sí? ¿Qué preguntan? Dice Lau, necesito otro tazón. También lo puedo pedir por Amazon. Sí, claro. No, y además estos tazones, miren, estos, bueno, son los del diario, pero ese transparente que tengo, bueno, es una maravilla, nada más es muy grande. Las cantidades deben de ser grandes, pero de verdad, no, de verdad que yo soy una enamorada de muchas marcas, pero la kitchen que la he usado por años, que es una maravilla, tiene unos tazones hermosos de cobre y luego de, de, ¿cómo se llama? Cerámica. De cerámica. Bueno, una cosa lindice. Dice que Chef, hoy se ve guapísima el color negro y el morado de su mandil le hace resaltar. Muchas gracias, gracias, gracias. Hoy, la verdad es que sí me fui, me bañé, a veces grabo toda la mañana y me quedo aquí ahora y dije, me voy a bañar, me voy a polviar y regresé muy fresco. Y Chef, saludos desde Puebla, gracias por su paciencia. Al contrario, ya saben que siempre es un placer, un placer. Si uno no tiene esa batidora, ¿puede hacerse de dos veces? Sí, sí, claro. ¿Como por partes? Sí, bueno, lo vas a hacer en, sobre todo el tamaño de la batidora, me supongo. Miren, el punto de letra, es lo que les digo. Ven cómo se hace el bordecito y cuento hasta, hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. De hecho, esta está un poquito antes. Si lo pueden batir más, mejor, ¿sale? Yolanda nos dice, yo tengo una cocoa que es totalmente negra. ¿También se puede utilizar? Sí, nada más, Yoli, chécate, por favor, si es 100% cocoa, ponle menos cantidad, porque es muy pesada, tiene mucha grasa. ¿Qué marca nos recomienda de cocoa? Miren, yo utilizo, yo utilizo cacao, tengo buen rato utilizando cacao, me gusta mucho, pero, por ejemplo, la Hershey me gusta porque ya sacaron la dark también, la oscura. Entonces, espérenme, ¿qué tengo aquí? Sí, claras batidas a punta de turno con azúcar, yemas batidas con azúcar. ¿Sí, qué dicen? Es que nos dice Olivero Nagy, hey, mi saludote es de San Diego. Es que nos decía hace rato que si estaba estrenando cocina, yo creo que nos vio la semana pasada, la anterior. Sí. Y que está súper su cocina, chef. Muchas gracias, sí, este, la semana pasada estaba en la otra, ya ven, uno anda paseando por las cocinas que tiene uno en el mundo. Pero esta es más bien la cocina de siempre, Nadia. Esta es la de siempre, la que estaba la semana pasada, esa, este, la uso menos, la uso menos. Ahorita, de hecho, estoy ocupada con la chef, nena Calderón. A ver, fíjense bien, ¿qué pasaría si yo lo quiera hacer todo de chocolate? Quito dos cucharadas de harina y le pongo dos cucharadas de cocoa. Sin embargo, ahorita va a suceder algo. Ahorita, yo voy a poner toda la harina y voy a tener que dividirlo. Y ahí le voy a agregar la cocoa. Voy a tener un poquito más de polvo en mi, en mi, este, en mi preparación. Y puede ser un poquito más pesado, pero de preferencia es quitar la misma cantidad de harina. Dos cucharadas, una cucharada y ponérsela de cocoa. Eso es lo mejor, ¿sale? Entonces, polvo para hornear y harina. Y viene acá. Es la primera vez que lo veo, chef. Soy de Argentina, dice Marisa. Ay, bienvenida, Marisa. Tan hermoso. ¿De qué lugar de Argentina eres? Cuéntanos. También nos dicen tarde, pero seguro, chef. Maruja nos dice. Qué bueno que ya llegaron. Compartido, chef. Nos dice Mar. Gracias. ¿Puedo poner todo junto en caso de que no? ¿Por qué no? No. No. ¿A qué te refieres de todo junto? ¿El huevo junto? ¿A qué te refieres? Porque si el huevo junto lo vas a poner, ya cambiamos de preparación. Y nos vamos ya a hacer un pastel esponja o un pastel lleno, llenois, que es otra técnica y es otro tipo de pastel. O de bizcocho. ¿Sí? Bien. Ahora, Ludo. Aquí, entonces, harina con polvo para hornear. Y nos vamos acá. Bien. ¿Pregunta? ¿Todo bien? Saludos desde Guatemala. Sí. Saludos. Les mando un gran abrazo. Aquí, miren. Entonces, aquí. ¿Me pasas dos tazones medianos, hermano? ¿Puedo pasar? Mira, aquí, hasta el fondo, sin miedo. Saludos desde Ciudad Granja, dice Té. O desde nuestra hermana República. ¿Qué diferencia hay si utiliza coca o coca alcalina? Mira, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, sí necesito que los colores sean muy, muy, muy... Contrastantes. Contrastantes. Entonces, posiblemente la cocoa clara te quede más clarito la capa, pero se vale, ¿eh? Entonces, miren, aquí voy a dividir mitad y mitad. ¿La receta dónde vamos a encontrar? La encuentran ahorita a las ocho, entre ocho y media y nueve de la noche. La subo con ya el pastel, como haya quedado, terminado. Y ahí es en otra publicación después de este live. ¿Cuándo vendrá León a dar clase? Dice Kate. Fíjate que yo tenía planeado, te voy a contar, empezar a hacer mi, mi este... Tour. Mi tour este, este principio de año, pero hubo un poquito de cambio de planes. Traigo ahí otro proyecto, un proyecto bastante importante que me tiene ahorita un poquito ocupada, pero voy muy prontito. ¿Vainilla? ¿Sí? Laura Daena nos dice, saludos, chef. Mi querida de Laurita, te mando un beso, mi querida Laurita. Y te sigo, ¿eh? Te ando viendo en todo lo que estás haciendo. Me da mucho orgullo. Y Graciela, la admiro mucho, chef. Wilma nos envía. ¡Se han hasta el... ¡Bravo! Mi querida Wilmita, gracias. Mira, la Wilmita ya sabe que tenemos que ahorrar para el inalámbrico. ¿Ya? Sí. Aquí. La planta de la estrella no te quieren comprar inalámbricos. Cocoa. Entonces, mitad y mitad, chef. Sí. Aquí vamos, mitad, y aquí vamos a hacer el de chocolate. Catherine nos dice, chef, soy chilena y necesitaba encontrar a alguien como usted que explicara tan clarito. Gracias, es primera vez que la veo en vivo. Y les cuento, hice las galletas con más universal y quedaron padrísimas. ¡Ay, qué padre, Catherine! ¿Cómo dice usted? Padrísimas, sí. Ya saben que me da tanto orgullo, me encanta de tantos países, sentirlas tan cerquita, que me comenten cómo les salen sus cosas, como les digo, bueno, pues esta es mi razón de ser, independientemente de mi vida, mis hijos y mis nietos, mi marido. Imagínense cómo está la situación que puso primero esto que a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos. Igual. Igual. Chef, yo normalmente tengo la harina cernida. Ajá. ¿Se tiene que volver a cernir? Lo que pasa es que hay que dejarla caer en lluvia, porque si no te cae muy pesada, ¿sí? Entonces se deja caer en lluvia, ¿ok? Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como yo les digo, ahorita yo nada más voy a hacer dos, pero ustedes aquí les saldrían dos de este tamañito o uno solo si ustedes lo van a hacer nada más en una capa. Aquí estamos y vamos a emparejar. ¿Ok? Chef, ¿tiene alguna academia para asistir a clases presenciales? Sí, aquí en Zapopan, Jalisco, México, estamos, tenemos clases presenciales todo el año. Tenemos certificaciones, tenemos clases de un día, tenemos clases de cuatro días, diplomados. Aquí estamos en Zapopan, Jalisco. Y va a haber un diplomado de doce clases con grupo limitado, chicos, en línea con la Chef Sonia, a partir del sábado dieciocho de febrero. Para quien quiera tomar este diplomado, son doce clases en sábado, miren, aquí sí lo voy a emparejar, ahí está. Es en línea de cualquier parte del mundo. De cualquier parte del mundo, doce clases en sábado, un diplomado con una servidora. Ahí está, ¿sí? ¿Se va a ir al horno? ¿Puedo agregar polos café? Sí, claro, le puedes agregar café, disuelten un poquito de agua. Este, puedes agregar, miren esta, qué bonita esta. ¿Por qué usa dos coladores para hacer nipche? Es que déjenme y le cuento, por ahí debe estar mi lupis güeris, que me hizo favor de traérmelos y de regalármelos, me los trajo desde San Luis Potosí. Pero están un poquito abiertos, están un poquito... Grande. Grande el hueco, el hoyito. Entonces, espérenme, espérenme, espérenme. Sí, sí, coquiz, el tazón transparente es de vidrio. Sí. Entonces, este, está muy grande, entonces por eso uso doble, porque está el, 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 la, que la amallita, muy abierta. Pero me... Ya me dijo Irma que no esté de llorón. ¿Qué? ¿Por el, por tu...? Sí, que porque no es importante la... Claro, claro. Oye. Claro. O sea, saludos Irma. En este caso no afecta agregar la cocua después, ¿verdad, Che? No, 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 miren. ¿Se quitaría harina, no? Normalmente, si fuera todo, yo prefiero. Ahorita no, porque ya lo tenía yo listo, ¿sí? Para prepararlo. O sea, ¿alguna diferencia de sabor entre vainilla oscura o transparente? Es que, miren, la vainilla oscura es de adeveras, y la vainilla transparente es sabor artificial. Aunque, el otro día, miren, luego yo, ya saben que, yo el otro día oí que le están prestando el, lo, lo café a la vainilla. No lo, no lo sé si sea cierto o no, ¿sí? Pásale, por favor, a Fide. ¿Me prestas un trapito azul, Fide, por favor? ¿Qué? Horno, un trapito azul. Horno, 180 grados centígrados, aproximadamente, va a estar, van a estar por unos, eh, 10 minutos, 15 minutos. Jessica nos dice, ya me inscribí al diplomado y lo espero con ansias. ¡Bravo! Ay, bravo, pues los vamos a esperar sábado. ¿Quieren pasarse 12 sábados conmigo viendo todas las técnicas de la repostería básicas? Hacemos pasteles de grasa, pasteles de grasa, pasteles ángel, pasteles chifón, donde hacemos todos los niños envueltos, hacemos cupcakes, chocolates, hojaldre, pan que es, pies, gelatinas, pero es sobre las técnicas de preparación. Aparte que hacemos las recetas, así que ya saben, a partir del sábado 18, iniciamos de 10 y media a 1 y media, 12 clases desde cualquier lugar del mundo, donde estés. ¿Sale? Bueno. Bueno, ok, chicos, entonces, me voy a ir un poquito de atrás para adelante. Ya hice ahorita cómo serían mis capas de chifón, de chocolate y de vainilla. ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿En qué puse la mezcla yo? La mezcla la puse. ¿En los tapetes? En este tapete, que son tapetes de silicón, pero... ¿Le da esa fría de que si me lo puede pasar para que puedan ver él? Bien. Fíjense bien. Vuelvo a repetir. Yo utilicé tapete de silicón hoy, pero no quiere decir que ustedes tengan que utilizar un tapete de silicón. Es que lo que la chef nos puso, no. Puede ser una charola, puede ser un molde cuadradito o dos moldes cuadraditos, rectangulares. Aquí, lo único que quiero que entiendan, ahorita ya que me entiendan bien la técnica de cómo voy a cortar y cómo voy a acomodar, ahí es donde... Quiero más el de vidrio, para que me vean. Ahí es donde quiero que me entiendan, porque entonces lo van a poder hacer con el pastel que ustedes hagan, a lo mejor el de siempre, nada más haciendo las capas y lo pueden acomodar. O pueden hacer este chifón, o pueden hacer otro tipo de pastel que ustedes hagan, que pueda ser vainilla chocolate, que pueda ser fresa piña, que pueda ser los sabores, ustedes los acomodan. ¿Sale? ¿Preguntas, Fera? No, no están pidiendo el costo del diplomado. Ah, del diplomado, sí. Bien. ¿Sale? ¿Voy bien hasta ahí? Acuérdense que cualquier cosa, aquí también nos está ayudando el chef Dani a contestar. ¿Sí, Dani? ¿No? ¿No estás ahorita niña? No, él está contestando allá en otro curso. Bueno, acá Fer está contestando, si no, por ahí también tenemos que nos están ayudando, no sé si el chef de encima también, sino de todos modos aquí estoy a las órdenes. ¿Sale? Bueno, entonces, ahora voy a preparar un betún que a mí me gusta mucho para muchos tipos de pasteles, pero hoy lo vamos a preparar con ustedes porque a mí me gusta mucho cómo pega, porque tiene mantequilla y a la hora de enfriar toma muy buena consistencia. ¿Sí? Entonces, aquí lo que sucede es que voy a hacer este betún que te va a encantar si normalmente no lo haces. Vamos a poner la misma cantidad de mantequilla por la misma cantidad de leche condensada. Si le quiero dar sabor, le pongo vainilla. Si le quiero dar sabor, le pongo cocoa. Si le quiero dar sabor, le pongo un poco de extracto o de saborizante del que yo quiera. A mí este betún me encanta. ¿Cuánto tiempo fue el horno a los panes y a qué temperatura? Están a 180 grados centígrados, 356 Fahrenheit. Van a estar alrededor de 15 minutos. ¿Sí? Nos preguntan que si soy principiante, ¿puedo tomar el diplomado? Sí, claro, claro. Es específicamente para explicarles. Miren, ustedes saben que yo toda mi vida, bueno, he sido formadora de alumnos. O sea, yo no soy repostera porque me gustan nombrar los pastelitos. Yo he formado alumnos, tengo una universidad en gastronomía desde hace muchísimos años. Hoy por hoy, bueno, ya una escuela ya en línea, todo el mundo, donde también, si ustedes toman la certificación, pueden certificarse ante Secretaría de Educación Pública desde cualquier lugar del mundo donde ustedes lo tomen, pero siempre he sido formadora. Entonces yo, en estos diplomados, en estas clases, en estas certificaciones, es la idea como hoy que ustedes entiendan cómo funciona la repostería. El día que ustedes entiendan cómo funciona la repostería, que es física, química y matemática pura, aplicada, ese día estamos del otro lado. De eso se trata el diplomado, que ustedes entiendan cómo funciona cada técnica. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Estamos? ¿Preguntas? Claudia dice, ay no, Facebook ya no notifica y va llegando tarde. Ya sé, es que ahora no, Facebook está... ¿Saben? ¿Saben? Les voy a dar un tip que el otro día me mandan, porque luego me mandan. Si tú dejas de darle me gusta a mis publicaciones, te va a mandar menos notificaciones. Así que esténse pendientes, porque además les subo un montón de cosas en Facebook, un montón de cosas. Sí. Pónganle ahí, me gusta, me gusta, me gusta, para que te tomen cuenta. De hecho, luego me mandan los fans destacados. No me gusta subirlos, porque luego se me va a sentir uno, se me va a sentir el otro, pero ya nos están mandando hasta lista de quiénes son los más destacados de los destacados. Entonces yo digo, bueno, todos son destacados. Pero eso ya Facebook nos lo está mandando, entonces mientras más le des me gusta, mientras más le des like, mientras más comentes, entonces te va a tomar en cuenta Facebook para cuando yo tenga like o cuando tenga alguna publicación. ¿Sale? Bueno, ¿me pasan por favor? Vamos. Vámonos, andamos bien tarde. Vamos bien atrasados. Vamos, ¿sí? Ok. Tranquila, ché, tranquila. Sí. Hoy he platicado mucho, se me hace. Bueno, es que he dado mucha información. Nada más. Leche. Ajá. Fíjense qué facilísimo. Mantequilla pomada, suavecita, y la leche condensada. La misma cantidad. Aquí tengo 400 gramos de leche condensada y 400 gramos de mantequilla. Con un globo y voy a batir. Ajá. 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 ¿Sí? Ahí miren, qué bonito betún. Vean qué lindura. ¿Se le puede poner color a este betún? Color, sabor, de lo que tú quieras. Cualquier saborizante. Le puedes poner cocoa, le puedes poner, este, pásale a Fide porque necesito la, 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 mi cera. Por favor. ¿Sí? Bien. Vean qué bonito y qué rápido. ¿Ya vieron qué bonito se hizo? Sí. Vean qué rapidísimo. La mantequilla estaba pomada, la leche condensada estaba a temperatura ambiente, que es importante para que no se nos vaya a cambiar de, miren, vean qué bonito betún. Vean esto. ¿Y en qué momento lo hice? ¿Chef, este nos aguanta climas cálidos? Fíjate que si lo va a hacer para climas cálidos, utiliza margarina. Nos va a aguantar un poquito más. ¿Sí? Bien. Muy bien. Entonces, aquí estamos. Estoy esperando que salgan mis... Ok. Ahora, ahí voy, porque ahí es donde viene un poquito esta parte de la técnica. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo saco mi capa sabor vainilla, mi capa sabor chocolate. ¿Sí? Aquí lo que puedo hacer es ir haciendo capa por capa. Le voy a poner un poquito de jarabe, lo puedo bañar con un poquito de leche. ¿Qué quiero? ¿Con qué lo quiero bañar? Mi esponjita o mi panecito. ¿Sí? Entonces, me voy a ir capa por capa. Primero, tengo mi... Les voy a mostrar uno que está como... A ver, si quieres pásame ese. No exactamente el que quiero, porque quiero esperar a que salga este, pero... Vamos a... Ajá. ¿Cómo se llama este betún, chef? Este betún se llama betún de leche condensada. ¿Sí? Miren, aquí se los voy a mostrar un poquito. Este está... Es que este está como durito, pero bueno. Es lo que quiero que vean, más o menos. Yo tengo aquí... Y tengo ahí mi jarabe universal. Tengo aquí mi capa. ¿Sí? Entonces, teniendo mi capita, ¿sí? Aquí, ¿qué voy a hacer? Sí, nomás quiero que lo vean, que es el jarabe universal. Miren, aquí tengo un jarabe universal. Me han estado preguntando qué le ponemos al jarabe universal. Yo lo hiervo, es un litro de agua, medio kilo de azúcar, medio limón, media naranja y la raja de canela. En cuanto está listo, le quito el limón, le quito la naranja porque si no me amarga. Hoy lo dejé para que ustedes lo vieran, pero prefiero quitárselos en cuanto... Y este jarabito, si yo le pongo algún licor, si yo le pongo un ron, brandy, tequila, algún licor que tú quieras, con eso tiene suficiente. Y nos ayuda muy bien a bañar, por ejemplo, esta parte. Ajá, voy bañando. Aquí, si ven, está como muy firme porque así lo saqué de la mañana para que poderles enseñar cómo lo vamos a armar. Entonces, ponemos aquí. ¿Sí? Y me voy con una capita muy delgada, muy delgada de mi betún. O sea, este betún sirve para temperaturas altas. ¿Altas? Sí. 28, 30 grados centígrados. Sí, sí, claro. Sí, sí. Miren, ahí está. Entonces, hago una ligera capa. No lo quiero tan, 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 con tanto betún. ¿Sí? Sí, voy. Chef, nos dicen, hola desde Delaware, tengo nueve años y me gusta mucho su en vivo, aprendo mucho. Ay, gracias, nueve años. Angie Torres. Mis mini chefs, qué bonito, muchas gracias Angie, bienvenida. ¿Se puede usar los tapetes para el pastel ópera? Sí, es el, de hecho, es el que usamos para el ópera también. Ahorita les voy a enseñar ahí. De hecho, hicimos óperas ayer, Rolta, para que vean también qué se puede hacer con esto. Buenísimo. Mira, ahí. Nos dice Chef, ¿está muy delgado? ¿No queda como galleta? Sí, está muy delgado porque eso es lo que estamos ahorita buscando en esta preparación. Pero lo puedes hacer más grueso o lo puedes hacer del grueso que tú quieras para formar tus capas. Eso se los dejo. Aquí lo que, lo que estoy haciendo prácticamente es mostrarles. ¿Cuánto dura el carabé universal en el refri, en la nevera? Vamos a poner, uy, muchísimo, hasta meses. Miren, ponemos la otra capa, volvemos a mojar y así nos vamos poniendo las capas que tú quieras. Pueden ser seis, pueden ser cuatro, pueden ser, ahora sí, que las que tú quieras. Mari nos pregunta, Chef, ¿es necesario ponerle el jarabe? No, si no quieres no le pones el jarabe. Sí, puedes dejarlo nada más con el puro betún, ¿sí? Y así vamos a ir formando capas. ¿Qué es lo que yo necesito encontrar ahorita? Nada más, déjenme ver cómo vamos. Vamos muy bien. Y así vamos formando capas. Fíjense bien lo único que necesito que ustedes entiendan es esta técnica. A la hora de cortar un cuadrito, más o menos me deben de dar más o menos la misma medida. A veces pudiera variar y si me varía, yo con betún voy a rellenar en estas partes. ¿Sí? ¿Estamos? Nos pregunta Klausi, ¿es como galletosa? No, no, no. En realidad se hace muy suave. Mira, ya que se moja, queda muy, muy suavecito. Sobre todo las orillas, ¿no? Las orillas son las que a veces tienden a secarse un poquito. Ahorita van a ver, ¿sí? Que vamos a cortar. Ajá. No es galletosa. Compartido, saludos desde Nayarit. Gracias, les mandamos un abrazo. ¿Cuánto dura en refrigeración, chef? Quiero pensar, no sé, si el pan, si el jarabe o el... El jarabe universal, este, quítenle el limón, la naranja, la canela, lo guardan en una jarrita tapadito para que lo usen para muchos pasteles. ¿Sí? Bien, entonces, aquí yo tengo seis capas. Si ustedes ven aquí, ya está muy refrigerado, muy, ¿sí? ¿Estamos? Muy, muy. Fide, ¿me regalas tantita agua caliente? ¿Tienes un poquitita? ¿Sí? Vamos, entonces, aquí me fui capa por capa por capa. Lo podemos dejar tan grueso o tan delgado como sea. Yo hoy decido hacerlo delgadito. Capas delgadas, ¿sí? ¿Estamos? Sí, chef. Muy bien, ok. Ok, entonces, aquí lo que vamos a hacer, gracias, fíjeme, fíjeme de aquí agua calientita, gracias, hijo. Y yo aquí pongo mi cuchillo en agua caliente. Y lo que voy a hacer es cortar las orillas. Vamos a cortar orillas. ¿Es como brazo gitano, chef? Ajá, el bizcocho es de brazo gitano. ¿Dónde lo pongo? Ajá, miren, miren, vean, ahí está. Ajá. Ahí está. Miren, ¿cómo va? Ajá. Vamos aquí. Le veo que yo prefiero mojar. Ajá. Vamos a cortar otro poquito, siempre. Ahorita lo tengo súper frío, ¿eh? Nos dicen, chef, hace poco hice ese jarabe universal y quedó amargo. Ah, ¿le quitaste el limón y la naranja inmediatamente? O igual, a lo mejor el limón ya estaba un poquito viejo, entonces hay que tener nada más cuidado. ¿Sí? Miren, vean. Ajá. Yo quiero las orillas. Sí, aquí. No, aquí ya están pelearísimas. Apartar las orillas. Aquí vamos. Otro poquito. Ajá. Y aquí. Les recuerdo que este en vivo se queda grabado y después se pasa a YouTube. Miren. Se alternan las capas una y una. Se alternan las capas una y una. ¿Sí? Te voy a cortar un poquitito más. No entiendes, sí, háganlo, ¿eh? Está buenísimo. Hijo de que es buena. Ajá. Bueno, entonces, ok. Aquí tenemos ya mi cuadro, ¿sí? Que igual si lo quieren dejar así, ya no quieren hacer este, el, las rayas, lo pueden dejar así. ¿Sale? Sale, ¿verdad? ¿No me dicen? ¿Sale? ¿Sale? Si mi altura de mi pastel aquí es de 4 centímetros, pudiéramos, ¿sí? Lo mejor, ajá, es que todos nos queden, vamos a hacerlos de 4 centímetros. Entonces, lo mejor es que, que acá fuera de 4 centímetros también para poder dejar el cuadrito perfecto, ¿sí? Entonces, traemos aquí 4 centímetros, más 4 centímetros, ajá, ¿algo comenta? Fiu, fiu, se ve hermoso. No sé en qué momento salí yo a cámara. ¿Quién, mi pastel? Ah. Ajá, entonces, mire, aquí lo que voy a hacer es, si aquí me marca 22, 11, voy a cortar, ¿verdad? Ajá. A los 11. ¿Está congelado, chef? Está muy frío, muy, muy frío, congelado no, pero muy frío, sí. A ver, si me da ya los 11, porfa. Ajá. Ah, ¿para acá? Ahí. Ándale. Ajá, ahí. Bien. Entonces, ya saben que aquí hay de todo, fácil, difícil, más complicado, menos complicado. Ahí estamos. ¿Bien? La repostería también es estudiar arquitectura. Sí. Tiene que quedar derechito, derechito. Así es, arquitectura, ya sabes, química, física, y aquí, dime. Perdón, pero yo compré el molde para pastel dominó, es chico y con su clase es más fácil, muchas gracias. Hay otro que tengo, hay otro dominó, hay dos dominós que tengo en YouTube, uno en redondo y otro en cuadrado. Bueno, pues este es otro tipo de dominó, ya saben que al final tengo que estarles enseñando cosas diferentes. Este tiene... Fanny dice, ¿por va a echar un ópera pronto? Pronto. Sí, sí, claro que sí. Aquí. Perdón, Clau, perdón. Y si no se las coman. Sí, se lo están comiendo aquí. Cinco, aquí está, sí. Ahí va. Ahí. Ahí, ahí, espérame. Ahí, ahí, ahí. ¿Son cuatro capas de vainilla y tres de chocolate? Son una, dos, tres de vainilla, de chocolate y cuatro. Son tres y tres. Tres y tres. Solamente lo que tiene arriba es betún, o sea, es el betún que se hizo. Sí. Entonces termina, empieza vainilla, chocolate, vainilla, chocolate, vainilla, chocolate y betún. Pero entre cada capa también tiene una embarrada de betún. Sí. Vamos aquí. Y vamos a cortar aquí. Ajá, creo que esta me quedó muy grande. Va a haber que cortarlo un cantito. Va a tener que cortarlo, ¿verdad? Ajá. Sí. Ahí, sí. Como otra abriguita. A ver, vamos a ver. ¿Ahí? ¿Sí? Ajá. Bien. Uy, más orillas. Uy, ya te salieron tus orillas, Clau. Nos podemos comer las otras. Ahí está, miren qué bonito. Sí, claro, así es. Ah, ok, el último es el betún, dice. Sí. Ajá. Ahí está. Sí, le puse una capita gruesa de betún para ahorita poder acomodar. ¿Ok? Estamos entonces hasta ahí. Bien. Ahora entonces vamos a empezar a armarlo. Aquí es donde viene un poquito, por eso les decía que esta clase iba a ser o un poquito larguita, o, o, bueno, ya, este, o nos vamos a ir en dos partes. Ajá. 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 Tengo aquí. ¿El cuchillo es de sierra o el liso? Es de sierra. Yo siempre prefiero que sea de sierra. Voy a despegar de aquí porque está bien pegadito. Ajá. Ajá. Entonces tengo mi primera capa. Ajá. 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 Aquí me hacen mucha burla, pero saben que es como les digo, yo tengo que enseñarles de todo. Ya llevamos muchísimos lives, muchísimos, entonces yo sé que a veces estos no son tan taquilleros, estos lives a veces no son tan taquilleros, pero no importa, de todos modos, para mí son importantísimos ustedes, ¿sí? Bien, ahora voy a poner mi betún, si me prestas betún, en una manga con una duya 1 A, ahorita les muestro cuál es la 1 A, ¿sí? Entonces ahora viene otro que va a ir así, paradito, este va así acostadito, que sería este, ahora vamos con uno paradito, ¿sí? Entonces me voy con este, que es que ya tengo una fiesta, dicen. No, no, va bien, trae, va bien. Sí, cierto. Ajá. Qué cosas tan hermosas. Sí. Ajá. Acá. Ah, para afuera. Vamos a empezar a... Ah, sí. Ahí. Esto. Ok. Ahí estamos. ¿Sí? Aquí está alto. Ajá. Alto, dice mi nieto. Ajá. ¿Sí? Entonces, aquí puedo poner más betún. Ajá. Aquí está, uno acostado, uno parado. Ajá. ¿Sale? Como este es más alto que este, entonces ahora nos vamos a ir con este... ¿Algo? ¿Pregunta? ¿Algo? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Déjenme lavarme las manos porque... Bien, entonces, ahora nos vamos a ir con este. Aquí voy a poner un poco de betún. Ajá. Los panes de los noches. Ah, sí. ¿Ya lo están diciendo? Ya. Esperen. Gracias, Vero. Bueno. Ya están estos. Saco este. Ahí están. Y saco este otro. Que aquí está. Ajá. Bien. Sí, pero... Gracias por sus enseñanzas. Ajá. Bien. Entonces, podemos hacer algo. O en... Al final, acabamos cortando este para que me quede perfecto. O pongo betún. Ponemos betún aquí en medio. Ahí. ¿Sí? Como un relleno extra. Como un relleno extra. Un rellenito. ¿Sí? Y voy a colocar la otra que va... ¿Sí? Aquí así. Se me antoja mucho ese betún. Nunca lo he probado, pero suena muy rico. Esta, la otra está... ¿Sí? ¿Sí? Entonces, este va... Lau, es este... Paradito. Aquí. Es de tus familiares. Es de cuquío. Ay, yo tengo familiares ahí en cuquío. Ajá. Desgraciadamente, los acabo de ver a todos en muy malas... Condiciones. Condiciones. Pero los quiero mucho a todos. Muchas gracias, chef. Puro talento con usted hoy y siempre, nos dice Anne. Gracias a ti, Anne. Te mando un abrazo, mi querida Anne. Siempre ahí. Moni Zaragoza nos dice... Creo que va con el betún hacia el centro porque no se le puso en la pared primero. Aquí en la pared. ¿De qué? Ah, y no le puse. ¿No le pusimos? Sí, ¿no? Entonces, ahora, vamos con este, acá. Moni, ¿cuándo vas a venir a visitarnos? Sí, hablándola, Moni. Bien, entonces, nos vamos aquí y acá tenemos el otro. ¿Ves, Moni? Ya vente, ándale. Dice que nos escuchamos comiendo, ya ni hemos comido. No, no, ya no. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Vieron? Ahí está. ¡Órale, chile, eso se ve una cosa así como que bien padrísimo! Ok. ¿Sale? Bien. ¿Sale? Revisa. Quédate. Bien. Entonces, ahora, aquí voy a poner un poquito de betún para pegar. Sí, aquí con esto. Aquí, aquí. Ahorita se pega. Ah, pues, por afuera lo va a sellar, sí, sí. Wow, me encanta, dice Rosalina Vargas. Lo veré grabado, nos dice Maile. Que va llegando tarde. Bueno, pero ya vas a ver toda la preparación. ¿Sí? Hermoso chef, saludos, nos dice Maritoni. Saludos. Maritoni, qué rico se ve, nos dice Adi. Gracias. Wow, se ve espectacular, nos dice Mari. Qué bonito, nos dice Maribel Amparito. Hermoso pastel, chef. Gracias. Gracias, qué bueno que les está gustando. Tiene su grado de complejidad, como las cosas que luego les muestro. Este irá del recetario 4. Este es del recetario 4. Ya, ya, casi, ya, casi va a salir. Ay, su recetario. Me encanta cómo se ve, debe estar delicioso. Nos dice Elena, wow, está espectacular. Nos dice Vero, se ve delicioso. No, hermoso, nos dice Ofe. Ok, ¿ven aquí? Entonces, como está bien frío, el betún me está ayudando muchísimo, porque les digo que ese betún es súper padre, que fue la misma cantidad de mantequilla, por la misma cantidad de leche condensada. Fíjense aquí, ahorita luego de todos modos le lleva un bañito de agua. Sí, acá. Muy bonito y original, hermoso, chef. Se ve, Deli, nunca había visto esta técnica muy linda. Muy bonita, ¿verdad? Ya saben que, pues, aquí a la vanguardia luego me dicen, es que, ¿cómo crees? En un live, pues, ya saben que, y aquí me hacen burla, que me dicen que voy a escribir un libro de cómo complicarme la vida en un live, porque en una hora, la verdad es que a veces corro como una loquita, pero hoy dije, hoy no me voy a estresar, se acabo, se acabó tantito tarde, no importa, pero vale la pena la técnica. Muy bonito, lo complicado es armarlo, chef, quedó hermoso, simplemente bello, nos dice Fer, al principio pensé que sería complicado, pero como siempre nos explica muy bien y lo hace ver tan fácil. Muchas gracias, chef. Sí, por eso les digo que luego estas clases no son tan taquilleras, porque la gente dice, nah, qué flojera. No me compliquen, Moni nos dice, ya queremos el recetario dos. Ya, ya casi, ya casi, estamos en eso. Te he querido, Moni. Te ve padrísimo, gracias por compartir cosas tan maravillosas, muy bello, es laborioso, pero vale la pena, nos dice Leticia, se ve muy rico. Miren, las que venden, yo les aseguro que si empiezas por vender estos, si eres de los primeros, ahorita para el 14 de febrero, ¿qué te parece? Te haces rosa y haces blanco. Blanco y roja. ¿Cómo, como dice Kate, como para vender rebanadas, como está de moda, me encanta? Es que sí, es lo que les digo, esa es la idea, que de aquí salga una rebanada completita. Ven a saludar a la Moni Zaragoza, que nos anda aquí saludando, dile que ya se... ¿Mori qué? Dice que te manda saludos calderón. Ah. Que te manda la Moni. Moni, a saludar. Che, ¿con este betún se puede decorar cupcakes? Sí, claro, se puede decorar lo que... y además es súper, este... Espérame acá tantito. ¿La Moni? Que es la... Saluda a Moni. ¡Hola, Moni! La Moni Zaragoza. ¿Cómo se llama esta técnica, Che? Esta técnica se llama pastel veteado, ¿sí? Marmoleado. O marmoleado a rayas, perdón, sí, marmoleado. Usted lo hace ver tan fácil. Che, ¿dónde vamos a encontrar los ingredientes? A ver, explíquen ustedes en lo que estoy acá. Los ingredientes se ponen en el siguiente post, que es entre ocho y media, nueve de la noche, ya con la fotografía de cómo terminó el pastel y todo bien bonito. Y ya, de hecho, ahí le ponemos un link para que de ahí puedan ver el video y del video puedan ver el link. En Facebook y en Instagram, ¿eh? Siempre lo subo a Instagram. Me encantó también como todo lo que nos enseña, Che, muchas gracias. Al contrario. El sábado dice Mónica Díaz. Es el cumpleaños de mi papá, que cumple ochenta y nueve. Ay, dale un abrazo de mi parte, por favor, dile. Si Dios quiere, lo prepararé, dice. ¿Ok? Y nos mandas fotos, ya saben que luego me gusta que me presuman. Aquí estoy prácticamente, ¿qué dicen? Dice Lau, no importa, Che, complíquenos con otra clase. Sí, ya sé. No, y la verdad, miren, es que luego es pensarle, ahora, ¿qué les doy? Ahora, por eso es que me gusta que aprovechen estas clases, de verdad, que no son cualquier cosa. Si ustedes supieran que a veces hay momentos en que quiero llorar. Siga complicándonos, Che. Sí, ya sé. ¿Las cantidades, Che, son para hacer seis capas? Son para hacer ocho capas. Ocho capas de ese tamañito que hice ahorita. Usted tiene ganado el cielo por todo lo que nos enseñan. Al contrario, gracias, gracias. Y ustedes conmigo, ¿eh? Nos vamos para tener fiesta ya, para darles live allá arriba. No, lo dice, Che, este pastel viene en el recetario volumen uno porque todavía no me lo trae mi mamá. Nope. Nope. Viene el ajedrez. Sí, el ajedrez. Ay, Dios, qué susto. El ajedrez es esto. Ok, entonces, fíjense bien. Bien, acá. Aquí. Bien. Ahora, ¿qué tengo aquí? Por ejemplo, ¿con qué más puedo decorar? Aquí puedo decorar, por ejemplo, con un ganache de chocolate. ¿Sí? Todavía le voy a... Ahorita lo que voy a hacer es enfriarlo muy, muy bien para ponerle el ganache de chocolate. ¿Me puedes pasar atrás? Tengo ganache, Armando, para preparar el ganache con ellos. No, es para hacerlo. Aquí ya lo tengo hecho porque lo necesito un poco frío. ¿Sí? ¿Se fue? ¿Sí me ven? No, aquí sí. No, aquí sí. Ok. Bien. Entonces, aquí. Bien. Un ganache de chocolate, ¿cómo se prepara? Misma cantidad de crema con misma cantidad de chocolate blanco. Creo que no había trabajado con ustedes ganache de chocolate blanco. Entonces, es lo mismo. Crema, crema para batir, crema ácida, crema para taquitos, crema. Sí. La calentamos y la unimos con mi chocolate. En este caso es chocolate blanco. No es sucedáneo. ¿Qué es el chocolate sucedáneo? Es un chocolate a base grasa vegetal. ¿Sí? Y aquí tenemos este chocolate base manteca de cacao. ¿Sí? Entonces, se derrite, se une y se hace esto que tenemos aquí. Que aquí lo necesito que esté frío. ¿Sí? Y prácticamente lo que hacemos... Espérame, es que aquí no me acaba de gustar. De todos modos, ahorita lo voy a mojar. Lo voy a acabar bien de cubrir. Ahí está, sí, ¿verdad? Bien. Entonces, aquí tengo ganache de chocolate. Y nada más le voy a dar una bañadita, por si fuera poco todavía. ¿No queda muy dulce, Chef? Sí. Aquí ya ustedes ya, si no le quieren poner el ganache, no se lo ponen. ¿Sí? Pero aquí yo le voy a poner un poquitito de ganache. ¿Puede ser red velvet en lugar de chocolate? Así es. ¿Qué? ¿Cómo les fue con el red velvet? Muy pocos lo prepararon el red velvet de la semana pasada, ¿eh? Complicado también. Les ando complicando un poquito la existencia. Pero vale la pena. ¿Con crema para taquitos? Sí. Sí, pues, de la crema ácida, de la crema, ¿sí? Ok. Entonces, aquí, ya nada más vamos a colocar. Nada más no quiero que se me vaya para el frente. Nada más quiero que me caiga hacia los lados. Acá, miren. Para que vayan viendo cómo va cayendo. Aquí. Así, así a los lados. Con una tira de cerezas. ¿Qué tal? De hecho, ahorita están diciendo que encontraron cerezas en San Juan de los Lagos. Naturales. Naturales. Ajá, cerezas naturales. ¿Cómo las conservaban? Híjole, naturales. Yo mejor te recomiendo. Yo me las como. Yo sí me ando acabando un kilo en un ratito. Bueno, sí, en refrigeración, ¿eh? En refrigeración para que te duren un poquito más. Ahí está. Miren. Aquí dejamos caer. No estamos haciendo un drift súper, así, súper marcado, pero sí que caiga. Se puede poner color rojo el betún, Che. Claro, se puede pintar este betún y de verdad que queda súper bien. Está hermoso, Che. Sí. Ahorita ya saben que lo acomodo para la foto, porque ahorita no alcanzo a hacer tanta cosa con ustedes, ¿sale? ¿Puede ser un ganache de chocolate amargo para que contraste? Un ganache de chocolate amargo para que contraste. Hoy les trabajé blanco porque creo que no había trabajado un ganache blanco con ustedes. Entonces, para darle esa variedad, ¿sí? Entonces, para que también tengan diferentes recetas, ¿sí? Me encanta su trabajo, Che, nos dice Moni Cerezo. Gracias, Moni. Miren, quiero mostrarles aquí, antes de ya despedirme, ahorita ya lo voy a acabar de decorar, lo voy a decorar con unas frutas, unos frutos rojos, ¿sí? Para ya no alargarnos tanto, pero prácticamente esto es. Y, miren, les quiero mostrar aquí, que aquí, para que vean el que ya salió, miren, exacto, ahí está. Vean, el de hace rato estaba un poquito más durito. Ahí está. Nuestras capitas, nada más le quitan el papel. Y aquí tenemos cada capita de pastel o de pan. Les recuerdo, aquí fueron seis capas de cada una, ¿sí? Está hermoso, Che. Disfruto mucho sus clases, Che, nos dice Isabel. Dios le duplique, muchas felicidades. Irma, se ve delicioso, Che, como todo lo que prepara. Oigan, espero que hayan disfrutado mucho la clase. Estas clases, como les digo, sí nos complican a todos, pero creo que siempre valen la pena. No dejen de ver su clase. Si me estás viendo en grabación, te mando un beso. Seguramente me vas a ver más tarde en grabación. Y también les recuerdo que estamos, si me estás viendo por YouTube, muchísimas gracias. Los ingredientes van a aparecer aquí abajo. Y, pues, si sobre todo ya saben, los ingredientes en un ratito, en otro post. Todos, acuérdense que siempre live está compuesto por dos partes. En este caso, en Facebook, siempre son dos. La grabación o la clase, más los ingredientes, ¿sí? Oigan, los quiero mucho. Muchas gracias. Gracias a todos. La semana que entra les prometo algo más like, porque la verdad, de repente digo... Vamos a hacer fresas con crema. Voy a venir de la vacación, Che. Voy a venir de la vacación, porque me voy a ir a descansar un ratito. Para, entonces, les tengo algo súper divertido y súper bonito, como siempre. Los quiero un montón. De verdad, mil, 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 mil gracias, como siempre. No tengo manera de agradecerles. Les mando un beso y los veo la semana que entra. Gracias. Bye. Bye.